Mi nombre es Anginoritza Traslaviña, estoy representando la juventud cristiana en canto, ser un joven santandereano inspira a realizar nuestros sueños. Cuando no hay esperanzas y mi alma se abate, quiero más de ti. Cuando el día es frío y me siento en el olvido, de ti yo necesito. Quiero tu calor para vivir mejor en ese mundo frío. Con y tan solo tu mirada me impulsas esperanzas y de tu dulce amor. Es tu amor, el que me da, el cariño. Es tu amor, el que sanó mi alma. Sin ti, Señor, y sin tu amor, la vida no vale nada. Quiero tu calor para vivir mejor en ese mundo frío. Con y tan solo tu mirada me impulsas esperanzas y de tu dulce amor. Es tu amor, el que sanó mi alma. Sin ti, Señor, y sin tu amor, la vida no vale nada.